Yo no siquiera que todos los hombres se acerquen a las niñas, porque ahora sí vamos a comenzar a cumplir. Muevete mami, tap, 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 bavete mami, 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 tap, tap, tap. Esa nena que ve que yo, ¿por qué sabe que yo quiero? La tiene en la cama igual hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Que lo que quieres, que lo que quieres, que lo que quieres Yo estaba triste DJ Lucas No tenía amor Hasta que llegaste tú Por negra, por negra Déjame que así te llame Por negra, por negra Eres la mujer que yo soñé Te quiero, te quiero Más de lo que te imaginas Los celos me invaden Aunque seas toda mía Porque tú me diste el fuego De tu piel oscura flor negra Eres tan hermosa desnuda Que tengamos frontera Que tengamos frontera De mi corazón Pero si quiero que todos los hombres se acerquen a las niñas Porque ahora sí vamos a comenzar a confiar Esa nena que ve que yo Porque sabe que yo quiero La chile, la clama y guau Hasta la mañana Que lo que quiere esa nena Que lo que quiere esa nena Que lo que quiere Que lo que quiere Que lo que quiere No estaba así DJ Lucas No tenía amor Hasta que llegaste tú Por negra, por negra Déjame que así te llamé Por negra, por negra Eres la mujer que yo soñé Te quiero, te quiero Más de lo que te imaginas Los celos me invaden Aunque seas todavía Porque tú me diste el fuego De tu piel oscura flor negra Eres tan hermosa desnuda Que te estamos frontera Que te estamos frontera De mi corazón